Ok, tenemos una batalla de primates, en esta esquina, el gran gorila negro, King Kong Y en el otro apartado, la mutación genética, el gorila divino, George Voy a romper tu cráneo en tres cuartas partes, es tu parecerte, es mejor que te me apartes Yo soy King Kong de la Isla Calavera, tu puto gorila invitador o dile como quieras ¿Comes bananas? Pues cómete el bananón, yo sabía que tú eras un gorila maricón Me encabrono y pienso que te debo de matar, como a tirano con una piedra tu cabeza aplastar Tu picada no se diga de un gancho, si pude con tiranos que no pueda con un chango Tú en cautiverio, yo en libertilandia, me pelas tú la verga junto con tu pinche nana Uno, dos, King Kong ya ganó, tres, cuatro, a Jorge se violó Cinco y seis, lo he vuelto a hacer, dime King Kong el gorila rey Dos primates, colosales, blanco y negro no sabrás a cuál votarle Con mucha fuerza, rompen quijadas, tienen la brutalidad de acabar con tu espalda Dos primates, colosales, blanco y negro no sabrás a cuál votarle Con mucha fuerza, rompen quijadas, tienen la brutalidad de acabar con tu espalda Dos primates, te veo que sabes contar, no eres tan estúpido como solíamos pensar No cuerdas hasta el seis y ya sé que un rey, pinche chimpancé con el cerebro al revés Traca mis puños como si fueran meteoros, te los pongo en la cara y gritas como puto mono loco Te sientes tú el rey, pinche King Kong gay, te has metido con el Jorge y te he de coger Traca mis puños, nos hacemos coleguitas, has caído en mi bronquita Ya va de nuevo, te prometo ser sincero, voy a ser tu amigo y tu fiel compañero Llévate el dedo por andarte reconfiado, pinche gigante a mi me la has pelado Jorge gana y King Kong ha caído, lo he contado pero si te le he metido Dos primates, colosales, blanco y negro no sabrás a cual votarle Con mucha fuerza, rompen quijadas, tienen la brutalidad de acabar con tu espalda Dos primates, colosales, blanco y negro no sabrás a cual votarle Con mucha fuerza, rompen quijadas, tienen la brutalidad de acabar con tu espalda Con mucha fuerza, rompen quijadas, tienen la brutalidad de acabar con tu espalda